¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, bienvenidos a este vídeo que hacemos aquí, bueno, miércoles, día 30 de octubre, sabéis que mañana es la noche de Halloween, y bueno, pues había pensado que una buena temática para el vídeo de hoy miércoles, que suele ser un vídeo un poco más, pues de recomendaciones, análisis y demás en el canal, pues sería proponer juegos para jugar en Halloween, así que lo he titulado, voy a titular este vídeo, 5 juegos para Halloween. Y bueno, pues va a haber un poquito de todas las generaciones de la historia, ¿vale? Voy a intentar alternar, porque bueno, hay generaciones, por ejemplo, a mí la de 128 bits me parece de las mejores en cuanto al género de survival horror, pero yo he pensado que bueno, si se podía mezclar un poquito, pues mucho mejor, ¿no? Para que haya variedad para todos los gustos. Deciros también, antes de empezar, que mañana, que es día 31, que es la noche de Halloween, mañana jueves, sabéis que toca Viciados Podcast en directo, ese directo se va a hacer dedicado precisamente a hablar de juegos de terror, pues bueno, para que estéis ahí, eh, los que os quedáis en casa mañana por la noche, que tengáis algunas cosillas a las que jugar. El podcast, como siempre, será a las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando de un juego que, bueno, que a mí en lo personal, pues me parece de los más curiosos, de los más interesantes, sobre todo por el género que tiene en la generación que lo tiene, que es en la de 16 bits, estamos hablando de Clock Tower, el primero de todos, el primero de la saga, ha aparecido como veis en Super Nintendo, bueno, en este caso, Super Famicom, ¿vale? Super Nintendo japonesa, que se llama así allí. Y bueno, esta es una especie de aventura gráfica, point and click, pero para consola, que por eso digo que es un juego muy curioso, ¿no? Porque la verdad es que jugar a esto con un teclado y un ratón era bastante habitual en la época, estamos hablando de un juego del año 95-96, pero jugarlo en consola con un mando era bastante más peculiar. Era algo parecido a lo que fue en su momento Manic Mansion, ¿no? Era muy curioso jugar a este tipo de género en una videoconsola. Y bueno, pues es un juego que, sinceramente, a pesar de que no tiene los alardes técnicos que podría tener, pues, un Resident Evil, para tener una referencia clara a todos, pero es un juego que tiene una ambientación realmente bien conseguida, un juego que da muy mal rollo, un juego que provoca momentos de tensión tremendos porque no tenemos ningún tipo de arma para defendernos. Somos una chica que, bueno, está en un orfanato y, pues, hay una especie de traslado del grupo de chicas del orfanato hacia una mansión en la cual se les promete, pues, que va a haber allí, pues, una serie de gente que las va a cuidar mucho mejor y demás. Bueno, luego, bueno, a lo largo del desarrollo de la historia se van descubriendo cosas, se descubre que había gato encerrado, ¿eh? Como suele decirse. Pero lo importante es que el juego nos plantea esa situación inicial en la cual desaparece nuestra tutora, ¿eh? La que está a cargo nuestro y, entonces, pues, hay que empezar a investigar qué ocurre en la mansión. Y, bueno, pues, en la mansión hay, sencillamente, no os quiero desvelar mucho porque sé que habrá gente que no lo habrá jugado nunca, hay un loco que nos persigue con unas tijeras. Unas tijeras. El loco de las tijeras, ¿eh? Y la verdad, pues, que es un juego en ese sentido que, como no tenemos ningún arma para enfrentarnos a este ser, pues, cuando nos empieza a perseguir, la única escapatoria que hay es huir y esconderse en algún sitio. Y eso, la verdad, es que provoca unas situaciones de tensión que, a pesar de ser un juego de 16 bits, que técnicamente, gráficamente, no es tan avanzado ni tan realista como lo que podemos ver hoy en día, pero es un juego que provoca, verdaderamente, momentos de desesperación. A mí, además, una cosa que me da mucho miedo en los juegos de terror es que me persigan, ¿eh? Todos recordaréis aquella escena de los perros en el primer Resident Evil. Pues, este juego ya tenía momentos de ese tipo y, además, muchos. Un juego muy interesante, una lástima que se quedó solamente en Japón. Luego salió una versión en PlayStation, ¿vale? Y ya pudimos conocer el juego aquí en Occidente. Pero este juego, lo que hay que decir, que salió en Japón solamente en la época, fue un juego que tuvo una tirada muy, muy corta, muy, muy corta. Y es un juego que, desde mi punto de vista, es muy avanzado a su tiempo. Y, además, una cosa que me gusta, siempre me gusta comentar, es que tiene nueve finales alternativos. Y para sacar ciertos finales, pues hay que hacer una serie de cosas en un determinado orden. Con lo cual, es un juego que tiene un factor de jugabilidad, además, altísimo. Se puede completar en una hora y media, más o menos, lo que es la partida completa con los finales más largos. Pero ya digo, que luego podéis ir investigando a ver cómo se sacan otros finales. De hecho, esto, hasta que la gente no se puso a destripar este juego con emuladores, no se descubrieron todos los finales que había. Era un juego, bueno, dificilísimo de completar con todas sus variantes. Bueno, hemos estado hablando precisamente de uno de los grandísimos clásicos, ¿no? O el clásico de clásicos, ¿no? El boom a nivel mundial de los survival horror, no podía faltar, evidentemente. He hecho referencias a la escena de los perros. Primer Resident Evil. Esta es la versión de Sega Saturn. Que, bueno, era un poquito peor, hay que reconocer que era un poquito peor que la que salió en su momento en PlayStation y en PC. Pero bueno, Resident Evil al fin y al cabo, ¿no? El gran clásico de los survival horror, al menos en consolas domésticas. En PC quizá este mérito habría que dárselo más bien a Alone in the Dark. Pero en consolas, desde luego, Resident Evil es el juego que popularizó el género. Y bueno, pues ya sabéis la situación, ¿no? Llegamos a una especie de bosque con nuestro equipo de especialistas. Nos empiezan a asaltar criaturas extrañas. Y entonces, para refugiarnos, nos metemos en una mansión. Y ahí es donde arranca este magnífico Resident Evil. Un juego que, bueno, no hay mucho que explicar, yo creo, de Resident Evil. No creo que haya nada que comentar al respecto de este título. Pero lo que sí me gustaría decir es que es un juego, desde mi punto de vista, muy difícil, es un juego muy difícil. Un juego que te somete a situaciones también de tensión parecidas a Clock Tower. No que tengas que huir porque no tengas manera de enfrentarte a los enemigos, pero casi, casi. Es un juego en el cual hay muy poquitos enemigos. Muy pocos, en comparación a lo que suele ser a día de hoy, un juego de terror. Pero, sin embargo, la munición es muy escasa. Los puntos de guardado también son bastante escasos. De hecho, la situación típica, esto lo he comentado ya más veces, siento ser pesado si alguien me ha escuchado decir esto en más ocasiones. Pero la situación típica que yo recuerdo siempre a Resident Evil, estás metido en una habitación, sabes que el punto de guardado está al otro lado del pasillo, el pasillo está lleno de zombies, no tienes munición y casi no te queda vida. Y sabes que tienes que cruzar el pasillo y llegar a la otra habitación para poder guardar la partida. Entonces, en ese sentido, tienes que pegarte una carrera, muchas veces pues mueres evidentemente porque ocurría con frecuencia esto, pero cuando consigues cruzar el pasillo de punta a punta y llegar y poder guardar la partida, ese momento de descanso, de decir, la verdad que es una sensación que se ha perdido un poquito con los años en los survival horror. Por lo menos en mi opinión, ¿vale? Yo soy un grandísimo fan de este género, es uno de mis géneros favoritos, el del survival horror, a pesar de que lo paso muy mal, pero está muy bien. Y Resident Evil en ese sentido es un gran clásico, que quiero decir además que tuvo, bueno, ha tenido una serie de remakes, tuvo una versión de Director's Cut, edición del director y tal, pero yo quiero recomendar que si nunca habéis jugado a Resident Evil, o si lo habéis jugado pero lleváis mucho tiempo sin jugarlo, os recomendaría, si podéis, que os hagáis con esta versión, con este remake, que es el de GameCube, el remake de Resident Evil, del primero para GameCube, con unos gráficos increíbles, bueno, todo mejorado técnicamente de una forma sensacional, efectos de iluminación, texturas, yo recuerdo por ejemplo ese momento inicial en la mansión, pondré imágenes comparativas, pondré un poquito, pondré imágenes al principio de la versión original de Resident Evil y ahora mientras hablo de esto, os pondré imágenes de la mansión en Resident Evil Remake, en este remake de GameCube, ese inicio con esa tormenta en el exterior, con esos efectos de iluminación, para que podáis comparar un poquito, para que os deis cuenta de la evolución técnica que tiene este remake para GameCube. Además es un juego que tiene algunas zonas añadidas, tiene algunas pequeñas cosas cambiadas, no sé, la verdad es que es un juego que en ese sentido, creo que merece la pena, aunque conozcáis el original, merece muchísimo la pena, así que echadle un vistazo a ese Resident Evil Remake, los que son tan valientes que dicen, no, no, yo ya me he pasado el primer Resident Evil, jugad, jugad al remake y luego me contáis, luego me contáis. Bueno, siguiendo por orden cronológico, que de momento lo estamos llevando, Clock Tower Resident Evil, pues ahora vamos con otro grandísimo, survival horror de Capcom, también además del mismo creador, que es Resident Evil, Shinji Mikami, que bueno, pues se las ingenió para darle un giro de tuerca a esto de los survival horror, y se sacó de la manga Dino Crisis, que es un survival horror ambientado pues en una isla, en la cual hay una base militar, de estas en plan experimental, que llevan ahí a cabo pues, bueno, pues maniobras y modificaciones genéticas, en fin, experimentan mucho más allá de lo que debería estar permitido por la ley, y entonces pues, de una forma u otra, hay una alerta de aquella isla, tenemos que ir a investigar, y cuando llegamos allí nos encontramos con el fregado, nos encontramos con que prácticamente aquello está abandonado, desolado, falla la energía, hay charcos de sangre en el suelo, hay agujeros en las rejas, en fin, que ha pasado algo pues realmente escalofriante, y es que hay dinosaurios dentro del complejo, entonces pues evidentemente es un survival horror al estilo de Resident Evil, pero en lugar de tener zombies tenemos dinosaurios, y una cosa que mantiene este juego, que ya digo que también es de Shinji Mikami, es precisamente lo mismo que he dicho de Resident Evil, una cosa que me gustaba mucho de este Dino Crisis, es que hay pocos enemigos, y tú vas por un pasillo y a lo mejor no te encuentras a nada, y vas al siguiente pasillo y tampoco hay nada, pero de repente te puede saltar un dinosaurio de cualquier parte, y entonces toda esa tensión previa al susto es lo que realmente te hace pasarlo mal. Sabéis que además estoy jugando yo, los lunes tenemos aquí, todos los lunes tenemos System Shock 2, y eso pasa muchísimo en System Shock 2, que muchas veces vas tan tranquilo, te tiras 15 minutos sin encontrarte ningún enemigo, y de repente ¡pum! y entonces ahí es cuando te pega el susto, porque además llevas una tensión acumulada ya de muchos minutos, que aunque tú estás jugando y no estás diciendo nada, pero estás pensando, me va a salir en cualquier momento, me va a salir en cualquier momento, y al final te salta el tío y te pegas un susto, que bueno, te pegas un grito que puedes reventar la pared perfectamente, entonces este Dino Crisis también es un juego de ese estilo, me gusta los survival horror llevados de esa manera, es un juego también, yo creo difícil, Dino Crisis, tuvo un remake, bueno, un remake no, una versión, un port, que también salió para PC y para Dreamcast, pero yo creo que no hay demasiada mejoría tampoco, con respecto a la versión original de Playstation, así que cualquiera de las tres versiones, la que tengáis más al alcance, es recomendable, y es un survival horror con dinosaurios, bueno, a mí es que me gustan también mucho los dinosaurios, de pequeño pues recuerdo el boom este que hubo con Jurassic Park, y todo eso, así que bueno, mezclar los dos universos a mí me parece una idea brillante, bueno, y aquí ya llegamos a la parte en la que hay que cambiarse los calzoncillos, antes de empezar, porque aquí vamos a terminar con dos recomendaciones, de cagarse la pata abajo, en primer lugar vamos a hablar de este juego tan bonito, Project Zero, madre mía, Project Zero, bueno, es una saga, es una trilogía, bueno, trilogía no, tetralogía, lo que pasa es que la cuarta parte, salió solamente en la Wii, y se quedó en Japón, no ha venido aquí a Occidente, desconozco por qué motivo no ha llegado aquí a Occidente la versión de Project Zero 4, pero aquí en Europa tuvimos una trilogía, que bueno, los tres salieron en PlayStation 2, y hubo alguno que salió también por ejemplo en la Xbox, en la primera Xbox, también hay un remake que sí ha salido aquí en Europa del Project Zero 2, pero bueno, vamos a hablar del primero, porque es una historia que está interconectada, si alguna vez queréis jugar a esta saga, por favor, empezad por el principio, empezad por este primer Project Zero, bueno, básicamente la premisa, somos una chica, Miku, que se mete en una mansión a investigar, unas desapariciones y tal, bueno, la historia típica, y el caso, lo importante, es que nos vamos a encontrar con fantasmas, porque Miku, nuestra protagonista, tiene la habilidad de ver fantasmas, es una habilidad que tiene toda su familia, bueno, una habilidad, no sé si decir la habilidad, porque eso casi más bien es una penitencia, ¿no? Pero, ¿qué puede ver fantasmas? Y entonces la manera de derrotar a los fantasmas, es echarles fotografías, con nuestra cámara fotográfica, lo cual es una mala faena, porque te obliga, te obliga en todo momento, a ver fantasmas, para poder matarlos, no tienes que echarles la foto, entonces te los tienes que encontrar ahí de frente, justo encima, y la verdad que eso es algo que te lo hace pasar, bastante, bastante mal. Esta es una de las sagas, con las que yo creo que peor lo he pasado, jugando a videojuegos, la otra saga con la que lo he pasado muy mal, es Silent Hill, que es una saga tremenda, tremenda, no hay ninguno aquí, no hay ningún Silent Hill aquí, pero bueno, cualquier Silent Hill, el 1, el 2, el 3, el 4, son Silent Hill, que la verdad es que, yo con el que peor lo pasé creo que fue con el 2, Silent Hill 2, pero bueno, es una saga que en ese sentido, creo que, que pega a una cantidad de sustos, y sobre todo el mal rollo que transmite en general, que bueno, la verdad es que es tremendo. Pero bueno, hablando de Project Zero, es eso, con una cámara de fotos tenemos que derrotar a nuestros enemigos, y luego además, pues lo bueno que tiene este juego, es que si os gusta, tenéis otras dos partes más, Project Zero 2 y Project Zero 3, que la verdad que bueno, que os permite ahí prolongar mucho más, esa ambientación y esa historia, una saga de juegos magnífica, yo creo que este es uno de los más redondos, además este fue un juego que recuerdo que, no sé en qué año salió esto, 2002, sí, lo que iba a decir es eso, que fue uno de los primeros survival horror que tuvo la Playstation 2, y desde luego, gran nivel, en el momento de salir además este juego, se llevó unas críticas excelentes, porque la verdad es que en aquel momento, era el mejor survival horror que había en la consola, con mucha diferencia, así que, gran juego, y bueno, quiero terminar, bueno, a mí sabéis que me gusta mucho, la ciencia ficción, Alien, y este juego, que no tiene nada que ver con la saga Alien, no tiene licencia ni nada, pero es cierto que, la ambientación de la nave, es todo muy cinematográfico, el desarrollo del juego es muy cinematográfico, y además es uno de los mejores survival horror que yo he jugado nunca, para mí es el mejor survival horror con diferencia, de esta generación, un juego para mí, top 3 de esta generación, por mi gusto personal, y es ni más ni menos que, el primer, Dead Space, obra maestra de verdad, obra maestra del género de terror, mezcla dos cosas, la ciencia ficción, y los alienígenas, los monstruos, ¿vale? Bueno, el juego que se desarrolla, además con un inicio, que me recuerda muchísimo, a una película, que no sé si habréis visto, que os recomiendo que veáis en este Halloween, si no la habéis visto, que es Horizonte Final, una película que, bueno, luego terminaba un poco flojita, al final no me gustaba tanto, pero, pero el desarrollo, la ambientación, lo que planteaba la historia, me gustaba, ¿no? Además, he hablado antes de Jurassic Park, pues precisamente con Sam Neill, el mismo actor, que encarnaba al Dr. Grant, en Jurassic Park, pues también está aquí, de actor en Horizonte Final, y bueno, pues un juego que se desarrolla, en la ISG Ishimura, una nave espacial, que bueno, que llegamos allí, llegamos en misión como de rescate, a ver qué ha pasado, y una vez allí dentro, pues descubrimos que, que los alienígenas la han liado, pero bien liada, además estamos aislados, del resto de nuestros compañeros, porque ocurre un incidente al principio, ¿vale? No quiero desvelar nada, pero jugadlo si no lo habéis hecho, y tenemos que ir cumpliendo misiones, completando objetivos, pues para ir regenerando la energía de una zona, poder acceder a una puerta, lo que sea, tenemos que completar misiones, que nos van encargando, y eso nos obliga a irnos desplazando, a lo largo de la nave, como podéis imaginar, pues cada vez, nos vamos encontrando, pues diferentes enemigos, que nos van pegando buenos sustos, quiero decir, que la saga de The Space, que son tres partes hasta ahora, sabes que es una trilogía, a mí me gusta muchísimo, por lo que comento, porque mezcla el terror, y la ciencia ficción, que para mí es la mezcla perfecta, de hecho las películas, que más me gustan en cine, son las de ciencia ficción, con toques de terror, son las que, lo que más me gusta es eso, pues aquí esto, evidentemente es mi juego ideal, pero digo que aunque la trilogía, tiene en su conjunto, un nivel muy alto, y me gusta mucho, por eso que digo, pero la ambientación, yo creo, de este primer The Space, no ha sido igualada, por ninguno de los otros dos, ni por The Space 2, ni por The Space 3, siendo dos juegos, que también me gustan mucho, pero el primer The Space, tiene esa esencia, esa magia, que alguien que nunca haya jugado The Space, lo pone por primera vez, y bueno, alucina en colores, porque es una experiencia totalmente única, así que yo bueno, recomiendo mucho este juego también, para este Halloween, es un juego del año 2008, sé que muchísimos de vosotros, ya lo habréis jugado, pero bueno, como este es un canal, más dedicado a juegos clásicos, todavía puede haber algún rezagado, que nunca le haya dado, una oportunidad a The Space, y por favor, si hay alguien, que nunca lo haya jugado, por favor os lo pido, jugadlo, además es un juego de 2008, tampoco os va a pedir, mucho PC, además tenéis versión también en Playstation 3, Xbox 360, así que yo creo que no hay excusa, para no jugar a The Space, y bueno, pues el protagonista Isaac Clarke, que también me parece, uno de los mejores personajes, de esta generación de videojuegos, el juego además, por contar un poquito, que tampoco, por no quedarlo aquí tan corto, pero sabéis que utiliza una perspectiva, en tercera persona, el shooter en tercera persona, que está muy influenciada, está tomada claramente, de Resident Evil 4, que es uno de los mejores juegos, también de la generación, de los 128 bits, y bueno, pues tenemos que disparar, con una pistola láser, con una especie de pistola cortante, a los enemigos, para irlos desmembrando, además hay que hacerlo, con bastante puntería, porque si no, los bichos siguen caminando, y tienes que acabar con ellos, de una forma u otra, así que bueno, es un juego que plantea, a nivel técnico, algo que está muy bien trabajado, y luego la historia, el desarrollo de la historia, esa ambientación de ciencia ficción, a mí me parece magnífica, o sea que, yo os recomiendo muchísimo, que si no lo habéis jugado nunca, que le deis una oportunidad, la verdad, que no os vais a arrepentir, vale, bueno pues ya está, subeba el horror, mañana es Halloween, mañana día 31 de octubre, es la noche de Halloween, muchísima gente, seguramente chavalillos, llamarán al timbre, diciendo que si truco o trato, bueno pues en vez de truco o trato, partidonga, que es lo que hay que hacer, echarse una buena partidilla, a alguno de estos juegazos, y lo dicho, mañana 8 de la tarde, de 8 a 9 y cuarto, 9 y media, tenemos ese podcast en directo, de viciados, vale, y bueno pues hablaremos precisamente también, de survival horror, de juegos de terror, no sé quién estará conmigo, en el programa de colaborador, porque supongo que habrá gente, que estará atareada y tal, pero bueno, mañana en cualquier caso, 8 de la tarde, tendremos ese directo de viciados, que lo subiré luego el viernes, de todas maneras, a iVox, por si alguien se lo quiere descargar, y escucharlo tranquilamente, en sus mp3, vale, así que bueno, lo dejamos aquí, no os asustéis mucho, y sabéis que lo mejor para esto, es un buen cargamento, de calzoncillos limpios, no sé por si hay que hacer algún cambio, entre fase y fase, para capear el temporal, así que venga, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien la noche, hasta luego.